feliz lunes al mismo tiempo excelente semana para todos los amigos que nos están sintonizando sean bienvenidos en este preciso momento comenzamos la semana hoy día lunes 7 de febrero año 2022 por acaso amigo de siempre yos mi mustiola estamos llegando bajo la cortesía de mi parlay puntocom de nuestro grupo vip que sigue 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 echando candela con la asesoría y también cortesía del grupo en la recta final para el día de hoy tenemos una totalidad de solamente cinco juegos pautados en la envía y estaremos arrancando a las 8 pm con dos encuentros el miami hit enfrentando a washington toronto enfrentando al equipo de charló y ya la culminación la tendremos a las 10 de la noche hora de venezuela ok pendiente allí tendremos a los knicks enfrentando al equipo del yuta jazz vamos desde ya arrancando una nueva semana deseándoles bendiciones mucho éxito para todos ustedes que alcancen los objetivos que se propongan las metas que estén buscando durante esta semana que las consigan las alcancen señores absolutamente todas pero para eso hay que trabajar fuerte con mucha disciplina porque la disciplina es la clave del éxito vamos de lleno con lo que es la orientación para el día de hoy estaremos comentando un poquito sobre cómo no fue en el día de ayer domingo y en términos generales cómo no fue durante todo el fin de semana porque un fin de semana espectacular arrancamos con toronto y el equipo de charló toronto que tiene marca de 28 y 23 en general charló llega con cuatro derrotas de manera consecutiva un equipo de charló que había arrancado la campaña a todo tren a toda máquina pero se ha venido a menos el equipo de toronto hoy de visitante debe estar ganando y cubriendo este juego está dando dos puntos en la línea y lo que más me gusta de este partido es la alta anotación en 225 puntos y medio un juego bastante atractivo un juego que está bastante parejo en esta jornada miami ante el equipo de washington miami viene de par de victoria un equipo que había caído también un pequeño es long este equipo del miami y por ahí está en duda para hoy tayler giro jimmy bottler también está en duda para esta batalla washington hoy va nuevamente sin su máxima referencia bradley bill no estará jugando en esta jornada un equipo de washington que sigue en picada tiene solamente dos victorias en sus últimos 10 partidos estamos hablando que tiene 2 y 10 en los últimos 10 encuentros que disputó el equipo de miami lo veo superior en el día de hoy para mí debe estar ganando y cubriendo los cinco puntos y medio y sobre todo debe estar aquí dándose la alta anotación un promedio de alta y baja que está bastante accesible está en 211 puntos y medio y es lo que me está gustando en este encuentro con probabilidad de 88 por ciento de le me gusta me gusta me gusta me gusta el apoyo señores que les está pasando que los la y los me gusta han disminuido se han ido al piso señores le voy a tener que echar allí su balón de oreja para que agarren el mínimo y nos apoyen diariamente con este buen trabajo que venimos haciendo ayer la guía nuevamente estuvo a la altura estuvo sobre el 50 por ciento un día cierto es nuestro plan vía y pin y hablar se fue de 33 la información estuvimos allí fenomenal jornada de arras ayer domingo cerrando la semana no olvide nuestro plan vip más 584 12 76 409 63 de le me gusta aquí abajo me gusta me gusta me gusta la manito con el dedito hacia arriba y también una sea nuestro canal aquí abajo botón rojo letras blancas que dice y suscribirme usted le da un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita todos de chicago y estará jugando de local recibe al poderoso equipo de phoenix son quien tiene 42 y 10 nada más y nada menos uno de los mejores equipos en toda la nba estará de tour estará de visita en el día de hoy el camino lo mantiene totalmente libre como el viento este equipo de phoenix son que sigue ganando sigue ganando sigue ganando y va en buen nivel a buen rumbo va este equipo de phoenix son hoy enfrenta un equipo de los toros de chicago que también ha tenido una buena temporada y que por supuesto y pudiese estar allí dando la batalla este equipo de los toros de chicago que continúa a buen ritmo tiene 33 y 20 en general y jugando de local tiene 19 y 7 a mí me gusta el equipo de phoenix son en el día de hoy fíjense que he comentado ya con este juego que estoy hablando tres partidos y en los tres me está gustando los equipos que están jugando de visitante es un dato importante ok muy pero muy importante para estas batallas estas batallas en el día de hoy así que me gusta phoenix son run line pero a mitad de juego señores en el día de hoy está dando tres puntos y medio a mitad y vamos incluyendo la alta anotación en 228 destacando que ambos quintetos bueno son de los 10 mejores anotadores en toda la nba y por eso vemos esa proyección de que pudiese ser un partido con mucha anotación nuestro plan vip señores anótese a ganador a través de nuestro plan vip más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 en el día ayer nos fuimos de 3 3 con la información de 3 3 con la información de 3 3 con la información ganadora cerrando la semana fue una semana espectacular a través de nuestro plan vip cubrimos las expectativas de nuestros clientes de nuestros usuarios que tenemos allí en el grupo vip y todo el agradecimiento grande para el todo poderoso nuestras victorias nos llenan de satisfacción nuestras victorias llenan de alegría nuestros clientes pero sobre todo la gloria de ellas y la honra de ellas son todas para el todo poderoso así que agradecimiento grande a todos también por la confianza fue una semana espectacular y ayer se rábamos con la información ganadora les dije lo más fijo lo más fijo lo más fijo es la baja de los pelícanos señores en 229 y medio indicamos esta información después tomó mucha fuerza mucha fuerza y por allí en algunas casas de apuestas terminó en 226 y medio y si no me equivoco hicieron 227 más de uno por allí todavía está llorando por eso que cuando yo indico la información de nuestro vip usted tiene que salir corriendo si usted juega por teléfono tomar ese teléfono rápidamente y jugar la asesoría no esperar que el logro se mueva considerablemente porque medio punto un punto puede ser vital para las aspiraciones que usted gane con nuestra orientación ayer fue la jugada millonaria la baja de los pelícanos indicamos también el equipo de denver les decía que ahora si llevaba la bombona de llega full equipo terminó ganando muy fácil ni se ligó y cerramos con la baja de boston celtic que tampoco se ligó en el día de ayer de 33 con la información estuvimos fenomenal gracias a todos por la confianza fue una semana espectacular y esperando que el todo poderoso en esta semana también nos bendiga con muchas victorias muchos triunfos a través de nuestro grupo vip anótese cupos disponibles y económicos señores que lo más importante más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 continuando con el buen pronóstico golden stay ante el equipo de oklahoma me gusta golden stay hoy regalando los 12 puntos y medio yo pocas veces y se han dado cuenta que yo muy poco indico este tipo de líneas de equipos dando sobre menos 10 puntos que estén menos 11 menos 12 menos 13 menos 14 menos 15 yo por allí me quedo como que un poco reservado pero hoy el equipo de golden stay debe estar ganando y cubriendo la línea no debe tener inconvenientes ante un equipo de oklahoma que va incompleto no juega jillius alexander que es la máxima referencia de este equipo y uno que otro jugador por allí que también aporta mucho que hoy no estarán viendo acción así que muy pendiente deben estar cubriendo los dos y medio pero vamos incluyendo la baja anotación los amigos interesados en jugar en una casa pues te escúchese bien escúchese bien de ella atrás esa ladilla de que usted jugó un parley en esta casa de apuestas de que usted jugó online en este en este grupo entonces a la hora de que usted gana usted celebra disfruta lo grande disfruta siente que está disfrutando del score pero del score se disfruta cuando usted tiene literalmente hablando el dinero ganado en sus manos pero estas casas apuestas se ponen bastante fastidiosas porque es lógico a nadie le gusta perder entonces a la hora de cancelarte ya va ya vengo ya te canceló y eso es un fastidio eso es una ladilla cosa que usted se puede evitar totalmente jugando en el grupo en la recta final hágalo desde ya contacte a esta gente para que usted juegue con confianza con serenidad sin desesperación con tranquilidad y ahí le pagan al tiro porque si usted ganó eso es sinónimo de que usted tiene que cobrar allí también de manera automática no tenga el contacto más 57 312 60 14 639 para que se contacten allí con la gente del grupo en la recta final y por supuesto jueguen allí con toda la confianza del mundo allí con el aval el aval del y portillo y nuestro pana yendo y portillo que también está por allí atento a todas las comunicaciones que se presenten con cada uno de los usuarios interesados ustedes pueden jugar allí con cripto monedas pago móvil transferencia bancaria a través de cele pueden pagar también a través de pesos colombianos si usted está en colombia no que yo estoy en colombia que como hago no hay excusa con pesos colombianos si usted está en chile con pesos chilenos también señores muy fácil para que usted juegue allí a través del grupo en la recta final no se me quede por fuera se llegue allí sus ganadores para las americanas y las carreras nacionales se llegue su pollita y se llegue lo más importante lo que nos compete por acá su parley así que es muy importante para que juegue con la gente del grupo en la recta final continuando con la información señores nos metemos de lleno en el último choque para hoy el equipo de nueva york visitando al yutayán el equipo de nueva york que está viviendo un momento crítico que juego increíble perdieron antes de ayer ante el equipo de los lakers que los lakers bueno nos benefició esa derrota de los knicks de nueva york porque le hay querer a nuestra jugada millonaria y bueno terminaron siendo siendo consciente terminaron perdiendo un juego que no debieron haberlo perdido ese día el equipo de nueva york hoy juegan ante una potencia el equipo del yuta jazz que viene recuperándose ya salió el eslón reapareció donovan mitchell el equipo ha comenzado a tomar allí su rumbo a retomar su rumbo ganador y hoy para mí debe estar imponiéndose nuevamente cubriendo los seis puntos y medio y sobre todo dándose la alta en 214 y medio un equipo de nueva york que continúa agonizando señores tiene 24 y 29 en general mientras que el equipo del yuta jazz es uno de los mejores en toda la nba y señores este equipo del yuta jazz que es uno de los mejores defendiendo y es uno de los mejores anotando también no olviden el plan vip 584 12 76 409 63 ayer hubo parley y hubo parley y hubo parley y hubo parley y hubo parley nuestros clientes están tirando lanzando cohetes literalmente hablando en señal de victoria excelente semana para todos bendiciones señores bendiciones enormemente para cada uno de los usuarios que se toma ese tiempecito diariamente para escuchar nuestro micro informativo para ver allí nuestro trabajo audiovisual trabajo que usted lo puede compartir ok lo puede reenviar a través de todas las redes sociales a través de whatsapp a través de telegram con total confianza así que estuvimos bajo la cortesía de mi parley puntocom descarga nuestra guía en digital allí también bajo la cortesía de nuestro grupo vip 584 12 76 409 63 y bajo la cortesía del grupo en la recta final me despido que tengan excelente día lunes que tengan excelente semana y Gracias.